El hombre que yo amo, no le teme a nada, pero cuando amalo, se merece todo, es reivindable. Mucha de aventuras, tiene manos fuertes, caridad y cura. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me tome dulce a su cine, en mis ojos, eres mi motivo, es mi propio sol, el de la alegría, que nadie me dio. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al finón. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, yo lo quiero, pero no son míos. Ay, Dios. El hombre que yo amo, su amigo, su amiga Maricela, la flama de la cumbia, aquí tenemos los cilindos a la venta, 10 dolaritos más, los que gusten apoyados, comprando nuestros cilindos, gracias.